Noticias de Cheneco Show, Jailin la más viral, cantante dominicana que dio el gran salto a la fama tras su participación en el remix de Chivirica, sorprendió a todos al mostrar su lado más natural en una fotografía junto a su novio Anuel. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete nacida en República Dominicana decidió dejar de lado las pelucas para presumir a sus seguidores, su cabello al natural. Lo hizo en una fotografía junto a Anuel. En la fotografía se puede ver a la pareja disfrutando de un momento juntos en la sala de su vivienda. El cantante de trap la toma de la mano y la abraza por la espalda, mientras Jailin toma la instantánea en el espejo. Como era de esperarse, la publicación de Jailin ha conquistado a sus seguidores, quienes celebraron el regreso a la naturalidad de Jailin y le pidieron que se mantenga así. No te pongas más pelucas, te ves bellísima con tu pelo, así si te ves divina, no te pongas más pelucas. Por favor, ¿soy yo o se la ve más bonita al natural? Son algunos comentarios. Los cambios físicos y de look de Jailin la más viral han sido una constante desde sus inicios en el mundo. Artístico a los 17 años. Usualmente suele variar de peluca si no ha tenido reparos en confesar que ha pasado por el quirófano para obtener su figura.